Les presentamos las noticias de hoy martes 8 de noviembre Accidente deja 4 heridos en el kilómetro 97.5 de la ruta interamericana Los bomberos voluntarios reportan un accidente de tránsito en el kilómetro 97.5 de la ruta interamericana En el que 4 personas resultaron heridas Según los socorristas las personas sufrieron golpes y fracturas Por lo que fueron trasladados a un hospital de Tecpan, Guatemala, Chimaltenango Incibume reporta temblor de 4.8 en Guatemala La Conred reporta sismo de magnitud 4.8 grados con epicentro en el océano pacífico Añidió que luego del sismo registrado se realiza el monitoreo a través de las coordinadoras locales, municipales y departamentales Y al momento no se tiene registro de daños personales o materiales Repartirán a 3 guatemaltecos que murieron en Texas Cancillería informó que a través del consulado de Guatemala en Daya, Texas, Estados Unidos Repartirán a 3 con nacionales quienes lamentablemente perdieron la vida en un accidente vial En la ciudad de Amarillo, Texas Los guatemaltecos, 2 de 19 años y 1 de 20 Eran transportados en un automóvil Conducido por otras personas de origen colombiano El cual colisionó contra un trailer El pasado 4 de noviembre en la carretera Los 3 con nacionales originarios de Jutiapa Habían ingresado este 2022 a Estados Unidos Y se dirigían a Texas Procedente del estado de Washington Presuntos roba furgones capturados Y se recupera furgón En una pronta acción por parte de agentes de la PNC De la subestación de Palín Escuintla Se reporta que en la colonia blanca Fueron capturados 3 presuntos responsables De haber robado un cabezal que jalaba un furgón cargado Con 500 quintales de azúcar Unos 5 presos muertos Y 3 heridos En Nueva Ayerta En cárcel de Quinto Al menos 5 presos han resultado muertos Y otros 3 heridos Tras una reyerta en el Centro de Prevención de Libertad Pinchincha Número 1 También conocida como la cárcel de Inca En el norte de Quinto La capital de Ecuador Según informaron fuentes oficiales De forma preliminar y oficial Se nos ha indicado que lamentablemente Se registran 5 personas privadas de libertad Fallecidas y 3 heridas Informó una fuente de Servicio Nacional de Atención Integral A personas privadas de libertad En el organismo estatal Encargado de custodiar las prisiones de Ecuador Para más información Visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV Y Radio Feilo